¿Cómo estás? Yo soy Gaby Cuevas y dirijo Génesis Consejería para la Vida Cotidiana y hoy quiero darte algunos tips para las reuniones familiares que nos esperan en este diciembre. ¿Cuántas veces no podemos tener una buena reunión familiar porque hay personas que no se llevan bien o a veces no les hablamos o no sabemos qué hacer para que la reunión sea diferente? Bueno, yo te animo a que hagas juegos de mesa, que hagas juegos en ruedas, ¿verdad? Hay muchos juegos en internet que puedes hacer con la familia para que todos intervengan y todos participen. Pueden ser desde niños, pueden ser adultos, viejitos. Lo ideal es que creemos un ambiente familiar donde podamos nosotros compartir, convivir, reírnos, disfrutar todos en familia. Otra de las cosas que yo te sugiero es que puedan tener, por ejemplo, una bolita de estambre y la avientan y la persona queda aquí con un estambre, la avienta y da un buen deseo para todos los que están allí y después de allí van y se teje como una telaraña al final. ¿Por qué? Porque así todos estamos relacionados y todos pensamos algo bueno para todos y creo que eso cultiva una buena armonía familiar. Entonces, tengamos en cuenta que en las festividades no solo hay adultos, hay niños. Tenemos también que incluirlos y enseñarlos a compartir y convivir con los adultos porque yo he notado que muchos están con la tableta, con el celular y se pierden de las diversiones y terminan teniendo más interacción por mensaje que con las personas tú a tú. Enseñemos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes a que hay momentos donde lo más bonito es poder compartir y eso es como una inversión. Cuando nosotros pasamos tiempo en familia, invertimos en el banco de nuestro corazón. Cuando llegan los momentos duros y sacan de la cuenta, no nos quedamos en bancarrota. Así es que, invertamos en nuestra relación familiar y hagamos que esos momentos sean momentos donde todos puedan participar y todos tengamos una buena memoria de esas reuniones familiares. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!